El proceso olímpico yo lo empecé hace dos años en Juegos Centroamericanos, tenía 21 años y ya había empezado uno antes, pero quedé embarazada, entonces me cortó el proceso. Más bien me dieron muchas más ganas de continuar entrenando y de poder llegar a lo más que yo pueda en atletismo. Y bueno, ahora estoy preparándome lo mejor que pueda para los Juegos Panamericanos. Son mis primeros Juegos y gracias a Dios voy con mi hermano. Ya fuimos al Centroamericano y nos fue muy bien. Los entrenamientos no son fáciles y entregarse a esto y llevar el estudio también bien. Todo es un conjunto de actividades que se llevan con bastante responsabilidad, pero sí se puede, o sea, es nada más de administrar bien el tiempo y de que ellos tengan objetivos bien claros y yo también. Yo me siento muy contenta de haber logrado la marca para Lima, para los Juegos Panamericanos. Han sido etapas muy fuertes de entrenamiento, pero yo tengo claro que quiero clasificar a unos Juegos Olímpicos y yo sé que de la mano de mi mamá, junto con todas las personas que me están apoyando, se va a ser posible eso. Hay jóvenes muy talentosas, lo que se ocupa es una buena planificación del entrenamiento, buen trabajo y creer que a largo plazo podemos lograr los objetivos. Vienen un montón de chicas y chicos que son talentosos y que pueden llegar a tener muy buenos resultados.